La alegría se desbordó en el desfile del Correo de Nueva Concepción. Una ciudad conocida por su comercio salió a las calles presentando las propuestas de negocios de manera creativa. En el ricosito mexicano encuentran de todo un poco. Encuentran bebidas heladas, frías, sopa de tortilla, ricos. ¿Dónde están los machos? ¿Dónde están los machos? ¿Dónde están los niños? Aquí estamos unidos en lo que es el desfile del Correo e invitando con gran entusiasmo a todas las personas de la nueva y de la gente que nos va a visitar alrededor, que sean presentes. Aquí estamos listos y pues adelante aquí. La emoción de los habitantes se notaba en sus rostros, pues una multitudinaria asistencia se percibía en todas las cuadras donde pasaba el desfile. Está bien bonito, me gusta como han arreglado todo. Son fiestas que año con año se celebran y el objetivo siempre es de celebrarlas mucho mejor, ¿verdad? Y veo que este año va a estar mejor. Bueno, hacerle la invitación a los hermanos que están en el extranjero, que si aún no han comprado su vuelo, que se vengan. Por su parte, la municipalidad espera la asistencia masiva a todos los eventos que se tendrán. Están en el marco de las fiestas copatronales en honor a la Virgen de Candelaria. Este queda apenas el inicio, porque las actividades más fuertes están por llegar. Entonces, por lo tanto, empezamos con esta alegría precisamente que va para toda la población que le gusta, que quiere ver cómo se va a iniciar. Hoy creo que es el momento de poderlo hacer, porque a partir del 23 empiezan las actividades más fuertes. Las fiestas continúan en Nueva Concepción, donde se tendrán fiestas bailables infantiles jaripeos, entre otras actividades, hasta el 1 de enero. Invito a todas las personas a que nos acompañen a estas bonitas festividades. Con imágenes de Elmer Chacón para CN Noticias, Esmeralda Alas.